Atención, 1, 2, 3, mejor de 84 más, tenemos, oh, bueno, tenemos a Bardi, tenemos a Bardi muchachos Venga, suerte bro, suerte, suerte Bueno, oye, gomis, gomis ahorita me lo regalan Vamos a ver que te toca en tu player pick de 84 y es nada más y nada menos que Bueno, 87 y otro tots, eh Oye, ese sueco lo están regalando, si te gusta, adelante Dígame, Ice, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Hola, soy nuevo, me mandas un beso de lengua Te mando un beso de lengua, hermano, mi querido Ice Cream Muchas gracias, bro, no, ok Es muy bonito verlo aquí, la verdad, también a Bardi Nurtachas, a todos chicos, muchas gracias por estar aquí Alena, oh, no, no puede ser, ¿qué es esta m***a, Georgie? Georgie, ¿qué es esta m***a? No me hagas esto, Georgie, no me hagas esto, mi Georgie No me hagas esto, ¿por qué te sale esta m***a? No quiero verla, ojalá y Brian Daniels no esté aquí, porque no me gustaría que se ría de mi Georgie Que no se ría Georgie, que no se ría Brian Daniels, bro, por favor Yo juego en dos cuentas en la mía, nunca he llegado a oro dos, siempre me quedo partido bien Hermano, perdón, perdón por... La otra me hago oro uno con la otra cuenta, juego los domingos Babin, mucha suerte, hermano, la verdad te tengo aquí en pantalla, ahorita vamos contigo también Suerte, hermano, tenemos a... Uh, no puede ser Oh, lamentable, eh Lamentable, lamentable, lamentable Eh... Dale, dale, Babin, te espero, güey, te espero con gusto A ver, chicos Ay, bueno, bueno Castemiro, 89, vale Mira, si ocupas un delantero centro así chido, vete a lo seguro, bro Pero si tu plantilla está bien, vete por el icono, para probar suerte Ay, 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 87 de media, Sancho Bueno, ni hablar, bro, contigo ahorita, Martín Voy viendo el chat Adelante, bro, tenemos el player pick de Chele Yes Uy, no De los más flojos que hemos visto hoy, chicos De los más... No te preocupes, Don Chele No te preocupes, no te preocupes Gracias por compartir Player pick de 84 Abierto desde el teléfono móvil Renta o no renta Averigüémoslo Adelante, Eduardo Todo tuyo Ay, pues sí rentó, güey Pues sí rentó, güey Pues sí rentó, güey Pues sí, oye Aplausos para mi querido Eduardo Oye Pues sí renta Pues sí renta Sarquito Atención Bueno Bernardo Silva No está tan mal Fuerte aplauso, Sarquito Oye No está tan mal Hermano, adelante, bro Muchas gracias por compartir Tenemos aquí Player pick de 84 De Cha Y es nada más y nada menos que Bueno Puede ser el portero O el tos Venga Fuerte aplauso, chicos Bien Venga Perfecto, bro Mucha suerte Y gracias por compartir Tu share play conmigo De Laos Te amo, cabrón Eres un ídolo Abrimos el sobre, chicos Empezamos Y... Bueno, medio 87 No salió tot Pero al menos es una media Bastante interesante Agarramos medio 87 Señor De Laos Muchísimas gracias Fuerte aplauso De Laos Sabes que te amo, cabrón David Muchísima suerte Abrimos tu player pick Y tenemos a... Tenemos otro tos, chicos Tenemos a... A Strandberg Strandberg Hermano Tenemos otro tos Tenemos... Cuando sale el pack 5 de Prime La neta no sé, güey La neta no tengo idea, cabrón Si alguien sabe, hermanos A ver, chicos Tenemos aquí el sobre de 84 más Bueno, a ver No está mal Creo que Teresteguen lo firmo La neta Media 90 Te funciona para otro SBC Bien, güey Ni tan mal Ni tan mal, hermano Venga, chicos Ese es mi player pick A ver No voy a ver A ver No mames No puede ser ¿Qué es esta mierda? No, 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 no No, no puede ser, güey No puede ser No lo puedo creer, bro Es el peor de todos los que he abierto Ay, solo yo me hago estas chingaderas, güey Venga, bros Pues ya está Señores Venga Ladies and gentlemen Please welcome Go, 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 go A ver, no está malo, ¿sí? A ver, no está mal, creo que A ver, espérame, me estoy No está mal Espérame, es que estoy nervioso, bro Si te enteras mi corazón Todo tuyo, bro Suerte, bro Chao 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 ¡Suscríbete!